Pues bueno, acabando el recorrido en el río de Micos, ya hicimos los saltos de la cascada, la más grande de 8 metros. Terminamos de desayunar exquisita comida aquí en el agua azteca y ahora nos vamos a dirigir a la cascada de Tamul, donde vamos a hacer un recorrido en lancha y la comida en agua. ¡Acompáñenme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.